Hola gente linda, hoy les quiero mostrar estos productos de tecnología que tiene Temu Este es un celular que está precioso Son cositas que encargué Y aquí están los códigos Este teléfono cuesta 1200 Y está muy muy bonito Les quiero mostrar como viene Y lo voy a reiniciar, a encender para que vean que funciona, que es real Pareciera como que está súper barato, pero está súper bonito De muy buena calidad Lo vamos a encender Acaba de llegar Y ustedes pueden hacer los pedidos en la app de Temu Con mi código de descuento, tienen un 30% en el primer pedido Y por ejemplo este que cuesta 1200 Pues les descuentan como 400 pesos de descuento Es Android y tiene sus cámaras aquí Me encantó Ya le puse mi Whatsapp y todos mis datos para poder iniciar Le metí el chip, la tarjeta de memoria Son muy buenos productos Y les decía que con el código Pues si se obtienen bastantes ahorros También les voy a mostrar Unos teléfonos inteligentes que estuve encargando Que me llegaron, están preciosos En la aplicación se ven bonitos Pero ya en vivo se ven mucho mejor Miren, ahí todavía no le cambio el horario Ni lo configuro porque viene configurado como de Estados Unidos Pero ahorita le hacemos esto Mientras aprovecho para mostrarle los demás productos Que les decía que son de muy buena calidad Porque ya los estuve viendo Y todos los relojes están muy muy padres En lo que se activa el teléfono Este es un smartwatch Trae su cargador Y su correa está súper bonita Aquí les dejo Ustedes pueden pedir el color que quieran Hay en negro, dorado, rosado Y me parece que también en azul Este miren es en azulito También viene en dorado Y algunos traen su correa de repuesto Algunos no Por aquí ahorita le voy a mostrar uno Que es en negro Y que trae hasta dos Correitas para Una de repuesto Y una para la que se va a utilizar Aquí sigo configurando mi teléfono Yo estoy súper emocionada Porque de verdad que con el precio Sale uff Muy muy económico Y si ven no está lento Está muy bien Ya algunas aplicaciones las he instalado Pero ahorita le voy a instalar el Whatsapp Y aquí está otro Smartwatch Aquí les estoy dejando Las imágenes Para que lo busquen Si es de su agrado Y si quieren hacer un regalito Ahorita para las graduaciones O si quieren utilizarlo Para ustedes Este también está precioso Ya saben que estos se conectan Con el celular Para que lo busquen Y si quieren hacer un regalito O si quieren hacer un regalito